Esta noche nos encontramos con Paimo de regreso a Guadalajara. Vemos que regreses sorpresivamente por esa lucha de campeonato ahora. Tú es frente al mismo delirio, ¿no? En lucha de tachuelas. Es correcto. Una lucha fuerte. Una lucha... Mira, lo mismo me pasó también con Jesse Ventura. Al momento que nos empezamos a golpear como la regla de la verdadera lucha libre manda, la gente empezó a decir que era antiprofesional. Hoy pasó eso. La gente empezó a decir... Hubo un fanático, uno nada más, que venía con mi clan. A mí no me engañes, mi clan. Por favor. Sabes que arriba del cuadrilátero hay que tener respeto. Por favor, mi clan. Enseñale respeto. Oye, gracias y menos. Oye, quiero llegar a un punto importante. ¿Te imaginabas todo esto que estás viviendo? Todos los que has vivido en la ciudad de Guadalajara hasta llegar a la arena Nujalpan. ¿Ahora te vemos ahí? La verdad, no. La verdad es un sueño cumplido. Pero actualmente ya me aparto mucho de la idea de decir que es un sueño cumplido. Actualmente ya lo empiezo a ver como lo que es. Una realidad. Y si quiero que esa realidad siga, tengo que seguir trabajando. Tengo que seguir entrenando. Tengo que seguir echando los huevos. Y tengo que seguir demostrando que no hay modalidad que me quede chica. Puedo enfrentarme a cualquiera. Arriba de un juego. Ya vimos un Paimon en la arena Felicia de Guadalajara. Ya te vimos en diferentes arenas independientes de aquí de Guadalajara. ¿Qué le hace falta al nuevo Paimon ya? Llegaste a la arena Nujalpan. ¿Qué le hace falta al nuevo Paimon para que siga ascendiendo más? Y Rey, vámonos a Estados Unidos. Ya estoy llegando a un punto en el que México me está quedando chico. Lo siguiente es ir a conquistar Estados Unidos. Y claro que sí. Vemos una rivalidad que ha llegado con todo. Con el mismo Jesse Ventura. ¿Qué más puede llegar? Cabellera contra Cabellera. Algo muy importante que parece que ya no caben en la arena Nujalpan, ¿no? Es correcto. Jesse, cuando llegué, puse a sentir pasos en la cabeza. Supo que yo era su reemplazo. Y le queda bien claro que Paimon es la nueva cara de IWRG, arena Nujalpan. Oye, hay muchos rivales que vemos que están llegando a la Nujalpan. Y creo que al principio el que quieren agarrar va a ser a Paimon, ¿no? Porque está tomando mucho de qué hablar en la arena Nujalpan, ¿no? Es correcto. Ahorita ha empezado a ser el rival a vencer. Lamentablemente Fulgor se fue. Otros compañeros han empezado a regresar, como la de Brije. Entonces, me gusta ser una de las caras a las que hay que enfrentarse para lograr ser alguien en Nujalpan. Oye, el mismo Paimon desapareció en Guadalajara. Lo vimos en Nujalpan. Deberíamos de regreso una vez más a Guadalajara. Porque es una de las fechas que ha venido a GCHC, ¿no? Espero que sí. Espero seguir viniendo a Guadalajara. Lamentablemente muchos de mis compañeros, por años igual, han ido a la Ciudad de México. Se han roto la madre. Pero su ciudad natal no los vuelve a recibir. Espero que mi ciudad no me dé la espalda como otros compañeros. Mira, aquí está la consecuencia de lo de Lucha Time, ¿no? Es correcto. Es la consecuencia de lo de Lucha Time. Y es lo que trato de decirle a todos los luchadores. Salgan de su zona de confort. Ya dejen de pensar en Arenas Chicas. Dejen de pensar en llegar a la Arena Coliseo Guadalajara. Empiecen a pensar en llegar a México. Empiecen a pensar en llegar a donde está Pentagón. Empiecen a llegar a pensar. Empiecen a pensar en llegar a PNA. A Tokio TV. A All in the Wrestling. Empiecen a pensar en grande. Pues sí, me agradecemos. Hicimos tus palabras. Y el que pensaba alcanza. Y hemos visto que pasa, pasa, pasa. Y lo que viene por siempre. Muchas gracias. Son tus palabras para Lucha Libre. Se le concede. Se le concede. Síganlo haciendo bien. Sigan haciendo entrevistas. Végan a un lado la gente que dice. Entrevistan a puro mole. No les hagan caso. Uno de esos moles puede resaltar un día de estos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!